Y yo siento que una de las formas de definitivamente de bajar la sostenibilidad a la tierra es hacer certificaciones o planes. Costa Rica lo ha hecho a través de la certificación de sostenibilidad turística y el hotel que lo tenga lo pone y dice aquí somos sostenibles y uno lo puede visualizar. Entonces a nivel de Uruguay me parece importante que se pueda establecer un sello más visible como tal. Fundamentalmente intercambiar conocimiento, aprovechamos la oportunidad cuando el Ministerio de Turismo a través de Oscar Iroldi nos planteó la posibilidad de recibir aquí en Valdorado, en Punta del Este estas dos expertas de México y de Costa Rica que tienen mucho para aportar, que estaban recorriendo distintos países de Sudamérica, que tuvieron actividades también en San José y en Montevideo y bueno, nos pareció como decíamos una linda oportunidad para escucharlas en temas que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen que ver con la transmisión de experiencias, como decíamos, de dos países que tienen muchísimo en materia de turismo, sobre todo Costa Rica con muchas cosas parecidas a nosotros, México ya estamos hablando de otra escala. Una apuesta del Ministerio de Turismo, Intendencia Departamental de Maldonado, Buró y Municipio de Punta del Este también hay una invitación que vinieron a dar charlas también que participó la Intendencia de San José. Lo importante de esto es otra visión de lo que es turismo sostenible, donde vienen dos expertas, donde están contando sus experiencias y cómo fueron avanzando para tener un turismo sostenible. Algo que para nosotros es importantísimo porque es vital para nosotros que nuestro turismo es el sol de playa, hay una apuesta también de la Intendencia a poner valor los diferentes municipios del departamento con diferentes alternativas.